Música Siempre desde pequeño ha tenido mucha energía Muchos decían que era un niño hiperactivo Otros decían que era fogoso Pero como uno ya sabe Lo que uno trae, uno lo trae Entonces, él sí ha tenido Siempre mucha energía, le ha gustado Mucho correr Extrovertido Cuando estaba Con los compañeros Era un niño bastante tranquilo Al menos no tenía Problemas de peleas Corría y corrida, iban a la playa Y el hobby de ellos era correr En la arena Sí sobresalía porque le gustaba el deporte Se salió un poquito de la tía, ¿verdad? Porque a mí me gustaba correr antes Entonces le digo, ahí viene Él me encontró a mí como profesor de educación física de él Y me dijo, yo quiero estar en el equipo de atletismo Tal vez no era como que un estudiante Sobre excelente Pero llegaba, llegaba, llegaba aquí al colegio Y no daba problemas Era polifacético Podía hacer de todo Una cosa que yo no tenía en él Era que era al revés Precisamente en esta aula Era donde él fue alumno de aquí Como alumno Pues normal No era problemático Llegaba a las lecciones Como a todos Pues les costaba un poquito Lo que era El trazo Pero él cumplía Él era más bien una persona que casi ni hablaba Un chiquillo tímido Que uno tenía que estar sacando la palabra de la boca Escucha mucho consejo A nivel de juegos estudiantiles Siempre se sacaba una selección Para ir a las competencias A las finales Que se hacían en ese tiempo En el Estadio Nacional Y yo me acuerdo que una vez La otra profesora estaba haciendo la eliminatoria Y yo le dije Ese no Por lo mismo Porque era muy rebelde Entonces ella me dijo Todos necesitaban una segunda oportunidad Entonces yo me quedé pensando Después de eso Neri estaba en octavo ya Después de eso No lo volvimos a ver Sí, no lo volvimos a ver Y para mi sorpresa Que un domingo Lo sacaron en el periódico La Nación Después de que lo vimos en el periódico Nos alegramos mucho Porque decimos De ahí Hace tiempos Que no sabíamos nada de Neri Y que dice Que está haciendo algo bueno Es pura vida Simpático Muy servicial Le gusta vacilar mucho Muy simpático Siempre fue así Sí, siempre Honesto Muy homilado Casero No es de fiestero Y es un muchacho que Ha seguido Mis consejos Como un palazzo Nunca me ha faltado respeto Hace poco vino Y me dice Pa, ¿qué hice? Le digo Sopa del 31 Es una sopa Yo hago con todas las cargas Sopa del 31 Sí Siete horas volando Luego Responsable Buen hijo Eso sí Podemos decir Que es un buen hijo Siempre atento Con la mamá de él Y las cosas de la mamá de él Con nosotros Un buen yerno Muy respetuoso Muy respetuoso Cariñoso Sí Sumamente humilde Y él siempre Se acuerda De que mami decía No deje que El aprendizaje Le sube la cabeza Cuando él está largo Largo de la provincia Él siempre recuerda De donde él viene Se acuerda De donde él salió Desde que nosotros Lo conocemos Él siempre ha dicho Yo quiero ser campeón Yo quiero estar Donde están esos Yo voy a estar ahí arriba Usted va a ver No sé si fue después De que fue a las Olimpiadas Que llegó a visitar El colegio también Y ahí las chiquillas Todo el mundo Alrededor de él Entonces Yo les comentaba Que era el estudiante de aquí Que era el que fue A las Olimpiadas Más de una Lo puse acaparar Por eso que Sasha No lo dejó Claro, claro, claro Yo siento que el apoyo De la familia Es sumamente importante Y el confiar en ellos Y hacerlos sentir Esa seguridad De sí mismo Porque muchas veces Los niños Tienen muchos sueños Y uno dice Ah, usted no va a llegar A tanto Yo digo Que la bendición Que la ha tenido Porque todo esto Para mí Es una bendición de Dios Yo digo Que la bendición Que la ha tenido Es más que todo Por la clase De hijo que él es Yo espero Que con lo que él hace El atletismo Puede levantarse Porque se anima a uno El otro viene Esa mano Se trataron bien Y va a ser igual Cuando yo noto Esa fe que tiene él De que va a ganar Entonces le digo Vea lo que es La motivación personal Porque en realidad Él se motiva Y él ayuda A motivar A los otros niños Para que ellos vean Que la perseverancia Es excelente Que cuando uno persevera Uno alcanza El público Que yo pido Que no solo el gobierno Las empresas privadas Que operen Que yo creo que lo merecen Ahora mucho más Porque en realidad Hay niños que dicen Que quieren ser como él